Ya inició los trabajos para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el municipio de San Gil, obra que se está realizando en un lote que le pertenece al Estado y que está ubicado junto al Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación, y que en más de una ocasión los directivos de esta institución educativa protestaron por este proyecto, ya que según ellos estaría invadiendo un espacio en el que los estudiantes podían pasar su tiempo libre. Fue una decisión que tomaron en contra de nuestra institución. Sí, como ustedes pueden ver, realmente prácticamente ya está toda la parte general, está en la parte como determinación. No tenemos conocimiento de eso absolutamente porque pues eso son vinculaciones directas con la gobernación. Uno de los compromisos para que esta obra se realizara fue que para el colegio la gobernación les construiría una cancha y una zona de recreo, pero según su rectora, hasta el momento se desconocen de estos trabajos. Todavía nosotros no sabemos cómo está ese compromiso, tenemos conocimiento que se hizo el proyecto, tenemos conocimiento que el 25 de septiembre se hacía la adjudicación a la empresa que lo iba a construir, pero en este momento no sabemos todavía quién lo va a hacer, ni ha habido ninguna intervención en el terreno. Aunque ya la obra se está realizando junto a la institución educativa, esto no tendría ninguna relación con las directivas de la presentación. Y pues realmente no está dentro de la instalación del colegio, porque si ustedes observan, está acercado. O sea, no tenemos ninguna relación entre la institución y el CDI, que es lo que decíamos nosotros. Gracias.